Ay, negrita Ay, negrita Mueve tu cinturita El perengue Te pone calentita Mañana te regalo tendrás Un ritmo de sabroso compás Pero mañana te llevaré a gozar Y un beso de amor tú me darás Ay, negrita Ay, dame tu boquita Ay, negrita Ay, dame tu boquita Ay, negrita, negrita, negrita Mueve, mueve, mueve la cinturita Baila el merengue rico Como tú sabes Para que Glauco Te dé la clave, la clave, la clave Negrita Tan linda Chiquita Bonita Mueve, mueve, mueve la cinturita